¡Ay, mi amor! ¡Qué bueno que no se ha conectado a clase! ¡Ay, ma! ¡Ni me digas que soy tardísimo! ¡Y Richard Nixon es muy exigente con la hora! ¡Igual! Yo creo que hoy no se va a poder. ¿No se va a poder? ¿Por qué? Mi amor, usted no va a poder entrar a clase porque acabo de recibir una llamada urgentísima de la Agencia Espacial para... ¡No, ma! ¡Pero hoy no puedo! ¡Ay, seguro que no! ¡Es un pobre animalito perdido! ¡Ay, ya debería estar en clase con el profesor Richard Nixon! ¡Cualquier cosa! ¡Yo puedo mandar una excusa! ¡Tranquilo! ¡Ay, qué animal es! ¡Ay, mi amor! ¡Gracias! Pues para cortarme bien, yo lo anoté en un papelito... ¡Ay, no! ¡Lo había anotado en un papelito! ¡Ay! ¿Dónde estará? ¿Dónde lo metí? ¡Que vive de noche! ¡Pero se perdió de día, mijito! ¡Que se ría carcajadas y es despelucada! ¡Má! ¡Eso no dice mucho! ¡Ya encontraste el papel! ¡Ah! ¡Eso de pronto fue que me lo comí! ¡Ay, pero ayúdeme a pensar, mijo! ¡Ese bicho tiene... ¡Tiene una risa escalofriante! ¡Y tiene como... ¡Como un pedazo de pelo atrás de la cocolota y... ¡Y es manchada! ¡Ay, ese mamífero es un berriundo! ¡Porque imagínese que se roba la comida de los otros animales! ¡Ah! ¿Cómo le parece? ¡Lo que toca es tener un cuidado porque es carroñero! ¡Bueno, bueno! ¡Con eso seguía, mi amor! ¡Ay, qué cierto! ¡Mamá! ¡La misión espacial de Astro Angus! ¡Ay, qué susto! ¿Y ahora? ¡Cinturones de seguridad ajustados! ¡Ese cinturón me aprieta! ¡Sensores biométricos internasales! ¡Ay, qué sensores tan agresivos! ¡Nano interfaz general por canal objetivo! ¡Ay, mi cabeza! ¡Estadeciendo sinapsis! Calibrando lector de mirada para la navegación. ¡Túbo digestivo y distrito! ¡Eso de río! Comunicaciones, telemetría, procesamiento de datos, ajustes herméticos de cabina... ¡Qué cantidad de información! Un animal que vive de noche, a ver... ¡Podría ser el búho! Proyectando búho sobre visor del astronauta Angustín Temblores. Los búhos viven de noche, pero... ¡Pero no se ve que se ría carcajadas! Los búhos no están despelucados. ¡No, no! ¡Espera, espera! ¡Un animal nocturno despelucado y de buen humor! A ver... Ocho... Siete... Seis... Cinco... Cuatro... El mando de la nave es tuya. ¡Ok! A ver, presiono aquí. ¡Uy! 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 ¡No! ¡Creo que nunca me voy a acostumbrar a esto! ¡Uy! Creo que no he debido comerme ese último buñuelo. ¡Uy! Iniciando recepción subsónica en busca del espécimen no identificado. Estoy pensando, estoy pensando. Por favor, no me presiones. ¡Ayúdame, perrito! Lo siento, Astro Angus. Debemos encontrar al animal perdido antes que los circuitos se recalienten y quedemos vagando sin rumbo. ¡Sí, sí! ¡Ya entendí! A ver, nocturno, despelucado. Captando una señal débil. Escucha. Esas son sus carcajadas. ¿Será el loro tartamudo? No puedo confirmar eso. ¿Qué? El loro no es un animal nocturno. Llega la señal más fuerte. Escucha. A ver. Ay, a ver, a ver. El búho no se ríe. El loro no es nocturno. ¿Alguna otra pista? Amplificando la señal, logro identificar que es un cazador. ¡Ya sé! Eh, el león. Incorrecto. Ay, no. El león ya fue rescatado. Ay, a ver, a ver, a ver. Pensemos. Se ríe, pero no es el loro. Eh, es nocturno, pero no es el búho. Es cazador, pero no es el león. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Es la hiena! ¡La hiena sin pena! Confirmando. La hiena es un animal nocturno. Se ve despelucada y ese sonido distintivo es en realidad una serie de vocalizaciones guturales y agudas que utilizan las hienas para comunicarse entre sí. Aunque comúnmente se asocia con la risa humana, la risa de la hiena tiene un propósito diferente y se utiliza para indicar la dominancia. El miedo o la excitación, dependiendo del contexto en que se produce. Bueno, ahí, o sea, sea lo que sea, suena divertido. ¡Vamos por ella! ¡Allí está! La hiena sin pena se la pasa bailando y cantando por donde quiera que va. Uy, no tiene vergüenza. ¡Se la pasa bien! ¡Qué ritmo! Iniciando operación de rescate. Activando brazo hidráulico. Presurizando el casco de la hiena. ¡Tranquila, hienita, tranquila! ¡Aquí vamos! ¡Rumbo a casa! ¡Uy! ¡Ay! ¡No otra vez! Astroangus, el motor de aterrizaje está fallando. Vamos en caída libre. ¿Qué? Sin conocimiento del punto exacto de aterrizaje. ¿Pero no lo habíamos revisado? Creo que a tu mamá se le olvidó por estar cocinando el almuerzo. ¡No! Preparados. Vamos a ingresar a la atmósfera. ¡No quiero morir achicharrado! ¡Ay! Si me salvo prometo comerme todas las verduras. Promete cosas que puedas cumplir. ¡Ok, ok! Prometo comerme algunas de las verduras. ¡Ay, ok, ok! Y estudiar Historia de Colombia y entender el presente estudiando el pasado. ¡Ay! ¡Esto va a doler! ¿Lo logré? ¡Sí! ¡Sí! ¡Soy de titanio! Y a mí nadie me gana. Nos. Nadie nos gana. ¡No! ¡Espera! ¡Giana! ¡Espera! ¡Oye! ¡Oye! ¡Uy! ¡Uy! ¡A esta es que nada la vergüenza! ¡Ja ja ja! ¡Uy! ¡Ja ja ja!